Para mí es un honor presentarle a nuestra hermana pastora de Argentina, la cual me invitó y estaré con ella y ellos allá en ese hermoso país, en lo que es Congreso de Guerra Espiritual, de Liberación y Sanidades. Así que, mis hermanos, a todos ustedes que han invitado a asistir a esos grandes eventos, pastores, líderes, obispos, profetas, cristianos en general. Para mí es un honor verlos allá y estrechar ese enlazo de amistad, de hermandad y compartir la enseñanza sobre guerra espiritual y orar por ustedes y que el poder de Jesucristo, su autoridad, se vea su gloria ahí y muchos de ustedes se han liberado sanados para la gloria de Jesucristo. Bien, mi hermana pastora, gracias por esta invitación, mi hermana. Cuéntanos allá, hermana, el lugar, su nombre, el lugar, la invitación que vamos a hallar. Yo sé que va a ser glorioso lo que va a pasar allá. Sí, Pastor Roger, nosotros estamos esperando su visita acá en el sur de Argentina, en la Patagonia de Argentina, General Roca, Río Negro. En realidad, toda la zona donde usted va a visitar está esperándole. Vamos a convocar a todo el grupo de pastora en la cual yo lidero, un grupo de pastora, aproximadamente 30 pastora de acá de la ciudad y de los barres. estamos en la espera de poder hacer este congreso en la cual queremos que usted traiga todas esas experiencias que Dios le ha permitido vivir y poder compartirlo acá con cada uno de los siervos de Dios. Wow, gracias, mi hermana, me honra. Mira, 30 pastores, estamos hablando de un promedio, por ejemplo, un promedio de congregación, pon bajito, 50. Estamos hablando de como de 1.500 hombres de Dios que van a recibir estas enseñanzas allá. Es un ejército, hermana. Es un ejército que se ha formado allá. Y ese es el Palabria de Jesucristo. Y ese es su objetivo. Porque Cristo libera, es un ejército que llega a una escuela de enseñanza, pero es un ejército a nivel mundial. Incluso se encuentra en Joel 2.2. Ahí aparecemos todos nosotros. Mi hermana, yo sé que va a ser gran bendición eso allá, porque es la voluntad de Jesucristo. Así que, hermana, allá estaré con el equipo de acá del Ministerio de Cristo Ibera, acá de Estados Unidos, más otros que van de otros países allá. Y estaremos allá con ustedes, mi hermana, con mucho gusto allá. En la Patagonia, ¿no? ¿Correcto? ¿La Patagonia? ¿Correcto? Sí. Sí, pastor. Wow. Bueno, hermano, entonces, allá vamos a gozarnos. Así que, pastores, mis hermanos, todos los que están conectados allá, van a ir allá, mi hermano. Mi hermano, asistan con sus líderes, con sus congregaciones, porque eso va a ser glorioso. Glorioso. Y si más pastores ahí quieran asistir o que estemos por allá, abrín, con la hermano, contáctenos para darle información, porque la verdad que para esto será un gran honor. Vamos a estar un mes en todo, en toda Argentina, y incluso ante Argentina, vamos a estar en República Dominicana, también un mes, el mes de febrero, vamos a estar en República Dominicana, y después vamos a estar en Argentina, vamos a estar a mediados de abril, hasta... Marzo. No. De abril. Al final de marzo, hasta el mediado de abril. Porque después de ahí, vamos a elegirnos para... Costa Rica, Costa Rica. Así que esto es una correa grande que estamos haciendo en todo el mundo entero. Así que, mi hermana, gracias, mi hermana, por la invitación. Yo sé que va a ser gran bendición allá. Va a ser gran bendición, mi hermana. Wow, tremendo. Y la mayoría conoce ya este ministerio, ¿correcto? Aquí hay una parte que está conociéndolo. Yo a través de un hermano, Jorge, quien es el que está moviendo esto, y conectando con todos los líderes, con la directora de Cristo Oliveira, que es la escuela acá en la Argentina. Y, bueno, yo pude hacer conexiones con algunas hermanas a otro país, por ejemplo, Chile. Yo soy pastora misionera acá en la Argentina. Y, bueno, es así como yo lo conocí a él en un retiro, un campamento de jóvenes. Y ahí él me comentó de esta experiencia. Para mí es una gran oportunidad de poder especializarme en todo lo que es la teoría, porque la práctica, yo la tengo de que era muy niña, soy de la cuna del Evangelio. Dios me trajo a este mundo después de haber sanado a mi madre de cáncer. Y, bueno, Dios me permite a esta altura de mi vida conocer esta preparación, que yo creo que es una escuela de preparación, como decía nuestro amado pastor Roger, de soldados para Jesucristo. ¿Sí? Y, bueno, a mí, en realidad, me agrada mucho esto de lo que es... Siempre recuerdo una palabra que hice, conocer es la verdad, y la verdad te hará libre. Y no puedo entender cómo la gente puede vivir bajo un cautiverio si Jesucristo ya pagó nuestra libertad. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. Me gustó escuchar. Y le recuerdo a todos ustedes, mis hermanos, lo que ven esta transmisión, y van a escucharla por audio. Este... Estoy ubicado acá en Seattle, acá en Estados Unidos, pero este es un ministerio mundial, en donde estamos en más de 35 países. Cada país tiene su coordinadora, tiene su escuela. Y este ministerio no monte iglesia. Este ministerio es para las iglesias. Todo el contenido que tenemos acá, de parte de Jesucristo, para entregárselo a la iglesia, a los pastores, a la congregación, para que ahora sean más empoderados, porque hay una información tremenda acá de guerra espiritual. Ahora sí empoderados, con el poder lógicamente de nuestros salvados de Jesucristo, vayan a cumplir la gran comisión, porque el final es buscar a los perdidos, para que conozcan a Cristo y sean salvos, porque ese es el objetivo. Entonces, este ministerio lo va a ayudar, porque es una herramienta para facilitar la gran comisión. Es una herramienta. Cristo la usó, todos los apóstoles usaron el poder. El poder. Porque hay dos formas para que la gente crea. Una es por las palabras, y otra es por las señales y milagros. Señales y prodigios. Jesús no lo dijo. Entonces, entonces, la mayoría de la gente, estamos usando lo que es la palabra, ajá, pero si la persona no cree, entonces, ahí está otra herramienta, que es el poder y la autoridad de Jesucristo, que este ministerio, gracias a Dios, que nos ha revelado muchas, muchas, las armas están en la iglesia, están en la palabra de Dios, pero el cristiano en sí, no las usa, la desconoce, no las usa, y al no usarla, es como si no las tuviera. Entonces, a través de este ministerio, se le entrega todas estas herramientas, para que enseguida, la persona la ponga en práctica. Igual como estaba yo, todo enfermo, predicaba el evangelio, y estaba yo todo enfermo, estaba yo con tantas cosas que sufría yo, cuando gracias a Dios, conozco de este ministerio, aplico a mi vida, y todo quedó enseguida, quitado todo enseguida, todo su ataque de muneco que tenía yo encima, de enfermedades. Entonces, este ministerio ayuda a eso, a facilitar a la iglesia, a usted pastor, al ministro, a apóstoles, a cumplir la gran comisión. Repito, este ministerio no es para montar iglesias, nosotros no montamos iglesias, es para las iglesias, apoyamos a los pastores, porque eso es orden, parte de Jesucristo. Apoyamos a los pastores, a que cumpla la gran comisión, va a facilitar, va a facilitar y cumplir la gran comisión, que al final eso lo es, para irnos para el cielo, que es lo que Dios quiere. Así que, mi hermana, gracias, pastora, gracias por haber invitado ahí, yo sé que va a ser gran bendición, y ustedes pueden ir allá, asistirnos, asistan, pueden contar, contarme a mí, o a la lectora de la escuela en Argentina, o a la pastora, para que usted se anote, y vaya a sus congresos, o su congregación, o te invita a otros pastores a eso, porque eso es muy importante, es clave, es clave. Así que, hermano, no más, así que lo bendigo a todos ustedes, en el nombre de Jesucristo, ¿alguna palabra más, pastora? No, solamente esperar, estamos levantando cadenas de oración, cubriendo, yo ya puse el anuncio en el grupo de las pastoras, que tenemos, y bueno, ya se le extendió la invitación, a los consejos pastorales, y ya estamos preparando el salón, para convocar a toda la gente que pueda asistir, en esa fecha, ya toda la gente va a estar de vuelta, de sus vacaciones, así que creo que va a ser una tremenda bendición, a todo aquel que quiera, sanidad, liberación, a todo aquel que quiera venir a escuchar, los consejos, tomar las herramientas, que usted va a traer para esta provincia de Río Negro, en donde está la Patagonia Argentina, acá en todo el sur de Argentina, donde convoca Neuquén, está Cipolletti, está Achen, está Villa Regina, está Maiquén, está Huergo, Cinco Salto, son todas las ciudades de alrededor, y bueno, Roca, General Roca, es una ciudad medianamente grande, y bueno, creemos que vamos a alcanzar todas esas otras ciudades, para convocarlos aquí, al lugar de General Roca, que puedan venir con sus iglesias, vengan sus representantes, su líder, y creo que va a ser una gran bendición, Pastor Roger, un agrado poder conocerle, y tenerle acá, en nuestra tierra, y que pueda bendecir también nuestra ciudad. Amén, 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 sé que va a ser una gran bendición, este ministerio está formando guerreros, y para conformar el ejército, Cristo libera a nivel mundial, somos más de un millón a nivel mundial, y queremos más, 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 para que vayan, 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 y hagan la gran comisión, yo sé que va a ser una gran bendición, muchas gracias mi hermana, Dios me la bendiga, mi hermana, gracias por su atención, comparte esta información, yo sé que te va a compartir por la radio, por la televisión, por varios medios allá, y yo sé que va a ser de gran bendición, y a todos ustedes hermanos, gracias por estar escuchándolo, y viéndolo mi hermana, así que nos vemos pronto, Dios me la bendiga, le habla su amigo Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Internacional, desde acá de los estudios de televisión, acá de Seattle, Washington, bendiciones, bye, bye,